Durante el pase de huracán he perdido todo lo que tenía. Perdí la casa, todo lo que está adentro. Los pocos días, llegó de fin de ter, y me dijeron que me iban a dar una vivienda nueva, me iban a reconstruir la casa. Pues gracias a Dios, después de que ellos vinieron, demoraron un poco, pero uno tiene que tener paciencia y esperar al turno de uno. Y gracias a Dios ya tengo mi casa, ya me siento conforme. David, gracias a Dios al presidente, y a los de fin de ter que me han apoyado sobre la casa, y a la gente que están trabajando en la recuperación de construcción en Providencia en general. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.